Se acerca el primer informe de gobierno de la presidenta municipal Ariadna Yala Camarillo, en donde se dará un reencuentro de las actividades que se han llevado a cabo en estos 12 meses de trabajo, principalmente obras importantes como la dignificación del mercado municipal y el rastro local, la compra de patrullas y de una ambulancia para atender las urgencias. En entrevista, la presidenta mencionó que dentro de las actividades que se tienen que realizar para próximas fechas, se encuentra el informe de labores, en donde se dará a conocer todo el trabajo realizado en un año, a pesar de los recortes presupuestales y las deudas heredadas por pasadas administraciones. Agregó que en el informe los atlisquenses van a saber cifras muy concretas y muy específicas, dispuestas para cualquier que las pueda consultar para que no pierda la certeza y confianza de la gente. Bueno, pues después de esto sigue el informe, en donde los atlisquenses van a saber con mucha puntualidad cifras muy concretas, muy específicas, muy en la pantalla, muy dispuestas a que cualquiera las pueda consultar para no perder la certeza y la confianza de la gente. Y no es para menos, los habitantes de Atlixco han tenido que soportar administraciones como la de Eleazar Pérez Sánchez, con un nuevo trabajo y obras mal hechas, como la de José Luis Galeazzi, con la venta de los terrenos de Santa Rita a discreción y en beneficio de algunos cuantos, y la de Guillermo Velázquez, que no podía ser justificada, y existe un daño patrimonial de más de 217 mil millones de pesos. Por ello, los atlisquenses ahora exigen cuentas claras, pero con muestra de todo lo que se adquiere, mismo que ahora se puede consultar, porque en cada una de las compras se informa sobre el número de licitación, de empresa y de expediente, así como el monto. También se informará sobre los avances en materia turística y el regreso de eventos de gran afluencia turística como la feria de Atlixco, entre otras actividades. Dicho informe será el próximo 8 de octubre en el Centro de Convenciones. La alcaldesa aseguró que está trabajando para que quien desee conocer los movimientos y los gastos, pueda tener la seguridad de que puede consultarlos. Para Contextos Noticias, Tania Rodríguez.